El río está ahí, pero nos hemos acostumbrado a que sea el canal de desagüe de la ciudad. La autoridad encargada de sancionar a quien contamina nuestros ríos no lo han hecho. Hoy la Suprema Corte debate si el juicio de amparo es un instrumento que puede ser de utilidad para la protección del medio ambiente. Porque si la sentencia de la Suprema Corte concede el amparo, deberán tomarse las medidas necesarias para evitar o revertir la contaminación del río Salado y también del río Toyano. El río Salado